¿Algo es? ¿Algo no sale este bonito, compadre? Para todos los enamorados, algo romántico Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y hace tiqui-tiqui-tam Tiqui-tiqui-tiqui-tam Tiqui-tiqui-tiqui-tam Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tam Tiqui-tiqui-tiqui-tam 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 Compadre Uh Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y ese tiquitiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Gracias, nos vemos